¿Según tu criterio, están dadas las condiciones para que el gobierno avance con una reforma laboral seria? Políticamente correcto sería decir no, pero incorrecto sí. Quiero aclarar que es la primera vez que estoy en un congreso y recién me tocó hablar y me parece que hay que luchar mucho, hay que concientizarse mucho. Por eso insisto que hay que ser un poco rebelde, que hay que tener sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia como en el fútbol es como querer la camiseta. Y querer la camiseta es querer esta profesión, querer esta vocación y desde nuestro lugar dar la pelea. Porque el problema va a ser para todos los trabajadores, pero nosotros como trabajadores de prensa tenemos el doble de responsabilidad de evitar esto. Que un empleador y un empleado se sienten a hablar cara a cara. Por encima de la ley, que es uno de los puntos, no conozco mucho, sé algunos puntos que son decisivos, estamos hablando de algo muy grave. Y reitero, me parece que si hay el blindaje mediático que hoy existe en la República Argentina que da miedo, me parece que es el infierno mismo. No sé si tendremos chance. Dije recién que es un partido, estamos con 10 y con el árbitro en contra. Pero significa que hay que luchar mucho porque se puede ganar. Habla mucho del efecto Brasil, ¿crees que finalmente puede llegar a darse algo similar acá en Argentina? A mí me da miedo pensar que se pueda llegar a dar. Pero mirándolo a Temer y mirándolo a Macri, son como mellizos, son como hermanos, tienen los mismos patrones. Porque también ellos tienen gente que los maneja. Da miedo, mínimamente eso, pero reitero, no tenemos que quedar con eso. Bueno, hay que lucharla y principalmente con el blindaje mediático, porque si no hay blindaje mediático las cosas se complican para hacerla. Si yo a vos te robo y no hay policía, no hay nada, se te complica, te voy a robar tranquilamente. Ahora si hay policía, si hay justicia y si hay un montón de cosas, bueno, vos tenés que estar más tranquilo, yo no te voy a poder robar fácilmente. Parece que por ahí pasa, no es lo que yo se me viene a la cabeza.